Ya, a ver, ¿qué me dice esta preguntita, preguntona? Calcula la suma de los números que faltan. Ok, entonces primero voy a encontrar los números que faltan. Voy a utilizar la siguiente estrategia. Voy a tapar estos números que me distraen. Y voy a observar que aquí, a ver, mucha atención, mis queridos niños. Aquí la respuesta es 17. Para que sea 17, ¿qué número irá acá? Muy bien, a ver, a ver, a ver, a ver, suma 9 más 7, a ver, a ver. 10, entonces no existe un número que sea 10. Entonces tiene que ser 0. Porque 0 más 7 es 7. Muy bien, Siu, ya. Ahora vamos por aquí, amigos, Siu. Atento, atento, hijito lindo, atento, atento, ya. Ahora voy a tapar aquí. Y ahí es suma. ¿Cuánto es esa suma? 14. Aquí colocas 4 y llevas... 1 llevas, muy bien. Entonces aquí llevas 1. ¿Estamos bien ahí, amigos, Siu? 1, listo, ya. Ahora trabajo el otro. Ey, atento, caballero, caballero, ya. Aquí la respuesta es 7, ¿ok? Entonces tendrá que ser 17. ¿Por qué? Porque ya tienes 7 más 1 que llevas, ya tienes 8. ¿Cuánto tendrá que ser ahí para que... 9, para que sea 17. Ya dijo no, ya dijo no. A ver. Muy bien. A ver. Tiene que ser 9 para que sea 17, ¿ok? Igualito acá, amigo, que no te acuerdas, llevas 1. Ya. Hasta ahí, 4. ¿Cuánto para que sea 8? 2. A ver, a ver, a ver. ¿Cómo que 2? A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, hijita linda, 3, 2. Claro. Entonces es 4 ahí. ¿Está bien? ¿Listo, amiguitos? Ya. Ahí no más la broma, papito. Ahí no más la broma. Ahí no más la broma. Ya. A ver. Entonces, los números que has encontrado son, en orden, el 4 más... Vamos, hijitos. 9 más el 0 más... 4. 4. Todo esto te pide la suma. Muy bien. A ver. ¿Cuánto es la suma? ¿Cuánto es la suma? Muy bien, campeón. Pásame. Ya. Si la misa ha devuelto, pásame para tu mérito, hijito. El primero en contestarme a todos, ¿ya? Ya. Trae tu agenda para tu mérito. Ya. Copien, por favor, copien. Ya. A ver, miren lo que nos dice aquí. Es una operación de resta. Para restar, ya sabemos que de aquí, del costadito, se tiene que prestar. Ya. Si no prestamos, este número se convierte en 13. Y esto queda en 6. ¿Estamos bien, mis queridos amigos? Vamos a seguir usando la técnica del arquero que tapa. Tapa los goles. A ver. Voy a tapar todo esto. Y esto también voy a tapar porque es 13 el número, ¿no? Ya. 13 menos, ¿qué número sale? Perdón, 13 menos 5. Oye, oye, oye. 13 menos 5. Ahora sí te creo. Aquí va 8. Porque es una resta. Anda nomás, vuelve rápido. Límbate una visita. ¿Ya estamos bien hasta ahí? ¿Ya? Y ya, muy bien. Vamos ahora al siguiente. Ten en cuenta que ya no es 7. Ahora es. Ya. Ahí es resta. 3. Claro. Ya. Vamos al siguiente. Ahora escúchame, escúchame. Ya. Aquí hay una técnica bonita. Un ratito, hijito. Te voy a enseñar, ¿ya? Sumar hacia arriba. Cuando tengas así, mi querido estudiante, vas a sumar para arriba. A ver. A ver. Si suma para arriba. 2. Ya. Ahora mira. Si es 12, colocas 2. Y llevas aquí abajo. ¿Qué es lo caso? ¿Qué es lo caso? Llevas ese 1 aquí abajo. ¿Qué es lo caso? ¿Qué es lo caso? Ya. Está loco Lucas. Y acá. A ver, un ratito, papito. Un ratito, un ratito, hijito lindo, precioso. Aquí me estoy equivoceando. Este 1, este 1, este 1, está prestandose del 4. Ya, por eso aquí es 12. Y esto queda en 3. Ya. A ver, ¿por qué? Te voy a explicar, hijito. Porque aquí la suma, aquí la suma sale 12. Para que tenga 12, tendría que prestarse de 4, que queda 3. Entonces, ahí queda, ahí queda este 3. ¿Ok? Ya. Entonces, si queda 3, esto lo voy a tapar. ¿Y cuál sería la respuesta? 1. 1 sería aquí. 1. ¿Ok? Listo, mis queridos tigres. Ya. A ver. Entonces. Entonces, mi querido tigres. Aquí te pide la suma del sustraendo. Escúchame, mi querido camotito. El sustraendo es esta parte de aquí. Esto vendría a ser el sustraendo. Esto viene a ser el sustraendo. Te pide la suma de esas cifras. O sea, 2 más 7 más 3 más 5. Ya. A ver, hijito. Gánate otro mérito. ¿Cuánto sale la suma? ¿Cuánto? Dime cuánto, no es que yo sale. ¿Cuánto, Noelia? Raquel dijo 17. Ganó a todos, Raquel. Raquel, pásame tu agenda, hijita. Tienes tu mérito. A ver. Lo primero que se resuelve, queridos niños, es los paréntesis. ¿Ok? Listo. Entonces voy a pintar solamente lo primero que voy a hacer. ¿Qué significa? Lo demás se vuelve a copiar igualito. ¿No? Listo. A ver. No, no, no quiero. No quiero preguntas. Bromas. 28 lo vuelve a copiar igualito. Acá también. Bien. Menos. 15. Menos. Lo vuelvo a copiar igualito. Ya. A ver. Aquí resto. 27. Muy bien. Ya. ¿Y el otro es? 3. Muy bien. Ahora, lo que sigue es trabajar estas barras. No, no quiero. No quiero bromas, hijo. No quiero bromas. Y vuelvo a copiar igualito. M y acá menos. Ya. ¿A qué suma? 55. 55. Aquí es. Pásame tu agenda, hijito. Pásame tu agenda. Conseguiste tu mérito. Primero que todo, contestás. Muy bien. Te funcionó tu cebro. Ya. Ya, pásame tu agenda. Primerito que todo es. Ya. Esa es la respuesta. Comprie. Bien. Bien. Vamos a hacer la corrección aquí. Es. Ahora es una multiplicación. Entonces, a ver. Para que no te distraiga. Un ratito tesorito. Para que no te distraiga los números. Esto es puesta parlo. ¿Ok? Sí. Eh. Claro. En tu tabla de multiplicar. No. Dos por tres es seis. Estamos bien. A ver. Tres por tres. ¿Cuánto es tesorito? ¿Y cómo que acá sale nueve? No, 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 no. Estás mal. Estás mal, hijita. Estás mal. Ya. Ahora. Ahora. El otro número. La. Entonces, aquí es doce. Y aquí si llevas. Uno. A ver. A ver, amiguita. A ver, ratito, ratito. Un ratito. Un ratito. Voy a tapar. Un ratito, hijita. Voy a tapar esto. Y voy a borrar aquí. Para que te des cuenta. ¿Ya? Ya. Mira, ¿cuánto es la multiplicación de tres por cuatro? Ya. Por eso aquí sale doce, amiguita. Por eso aquí sale doce. Y llevas uno. No sé si. No sé si ahora sí me captaste la idea. Claro. Mira. Ahí sí está bien. Tres por siete. Aquí estamos multiplicando, ¿no? Tres por siete. Veintiuno. Más uno que llevabas. Ya. Ahora llevas dos. Aquí pongo. Pongo dos. Porque ya no hay para multiplicar, ¿no? Ya. Ya no hay más para multiplicar. Muy bien. Muy bien. Ya. Ya no llevas. Si no pones ya la respuesta. Ya. Esos tres. Entonces todo te salía dos. ¿De qué casualidad? Todo te sale dos. Ya. Bien. Ya. A ver. Aquí que tenemos. Unas potencias. Ok. A ver, a ver. A ver. Para que se recuerde. Voy a hacer las potencias aquí a un costadillo. Ok. A ver. Lo primero que aquí me está pidiendo. Mucha atención, mi querido niño. Dos al exponente dos. Ya. Lo voy a traer. Muy bien. Lo voy a traer aquí, ¿ah? Dos al exponente dos. Es multiplicar dos por dos. Cuatro sale aquí. Muy bien. Ya. A ver. Oye. Escuché decir seis. Qué raro, ¿ah? Aquí es multiplicado. Tres veces tres. Ahí sale veintisiete. Ahí sale veintisiete. ¿Por qué nueve? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Claro. Aquí es cuatro al cuadrado. Se multiplica cuatro por cuatro y es. Dieciséis. Cuatro por cuatro y es dieciséis. Ya. Una vez que has hecho las potencias, trabajas en orden. Primero haces esta suma. ¿Cuánto es esa suma? Treinta y uno. A ver. Oportunidad para su mérito. ¿Cuánto es esa resta? Muy bien, Mateito. Trae tu agenda. Quince. Esa es la respuesta. Ya. A ver aquí. Bien, hijitos. Lo primero que se hace es las potencias. ¿Ok? A ver. Voy a cerrar la potencia. Ya. Bien. Y voy a resolver las potencias. Y aquí un costadito. A ver. La primera potencia que me está indicando es tres elevado al exponente dos. ¿Qué significa? Multiplicar tres por tres, que es igual a nueve. Muy bien. La segunda potencia. ¿Qué desea? No es diez. Tiempo. Es cinco por cinco, que es veinticinco. Muy bien. Coloco las respuestas de cada potencia. Lo demás copia igualito. Lo demás copia igualito. ¿Ok? La respuesta aquí es nueve. La respuesta aquí es veinticinco. Ahora, después hay que hacer la multiplicación. O sea, que lo demás lo vuelvo a copiar igualito. Porque la prioridad es hacer la multiplicación. Muy bien. Entonces, la multiplicación es treinta y seis. Seguidamente se trabaja en orden. O sea, primero voy a hacer esta suma. Ya. ¿Cuánta es la suma? Pasa, mi hijita, tu agenda. Tú has dicho la primera en contestar. Tienes otro mérito. Ya. A ver. ¿Quién se gana su mérito? ¿Cuánta agenda ahí está? Treinta y dos. Listo. Esa es la respuesta. Copien, 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 copien.